Lo que yo pienso hacer es entrar y si hay el negocio, hermano, concretar la vuelta que tenemos pendiente. O si me atienden personalmente, ya el negro me dijo que usted me va a dar una herramienta muy buena para hacer cualquier cosa, ¿sí me entiende? No sé qué tan efectiva sea, que sí sea efectiva, que no vaya a ser calla, yo solo voy así y me envalo, marito. Entonces, no sé, usted me dice cómo hacemos o qué es. No, sencillo, vale, cuidado, yo trato de antes de llegar, oigo mañana. Oiga pues, otra, otra, otra que le voy a contar es que yo hablé con, ¿se recuerda con el que le entregamos las, los, cómo se llama eso, los, el poco maricás que mandaron para allá? Sí. Y el man, pues, lo que me dio a entender era que con los otros dos manes que habían entrado, que el viejo estaba como mareado, o sea, como bravo, porque habían hablado y han hablado y no habían hecho ningún negocio. ¿Con quién estaba bravo él? Pues con los, con los, con los, con los, con los, con el Italia que fue el que fue a hacer el negocio y no salió con nada y con el otro, con el otro que él llevó, ¿no? Me recuerda que cuando estábamos en Arauca, él llevó otro man y ninguno le cumplió. ¿Y usted no tiene comunicación directa allá con R? No, directa no, no hay cómo, pues. Entonces, ¿quién está, entonces quién va a coordinar la entrada y la... El man, el, este man, el que, el que, el que le entregamos los, los, los materiales, el Gary. ¿Por eso? ¿Y usted ya habló con él personalmente? Claro, yo hablé con él personalmente anoche y él me dijo que sí. ¿Y él iría con usted o qué? No, el mal no va, ese mal no va por allá, pero, pero él, él, él llamó y me dijo que sí, que le fuera haciendo. Y yo tengo que llegar ahí a Cerquitica donde dejamos las, las herramientas, ¿sí me entiende? Y que ya por ahí me recogen domingo, domingo en la mañana o domingo de mediodía, de mediodía para abajo. Pues hermano, la única que yo veo es que usted se vaya con antelación, con tiempo, busque los, los elementos y se lleve uno de esos, huevón, para que pueda trabajar. La, la, la chichutica. Sería llevame esa. Y lo otro que este man me dijo que usted me podía dar, sí, sí, sí lo tiene. Sí, ya, sí, ya va a mirar, yo se lo trato de conseguir. Pero, pero el tema es que usted trate de, de aprovechar esa entrada, huevón. Y lo que hemos hablado, así que ya no hay problema, pero que se haga el tema. Ah, bueno, dale, pues, yo, yo me, yo la busco. Ahí hay dos, ahí hay dos pequeñas, hay dos pequeñas y hay los dos cosas largos. Pero, 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 usted tiene que ir a la, y al huevón y tener la certeza y la garantía de que este man no le escondió eso en otra parte y que le esté entendiendo por ahí una trampa usted o algo, huevón. Porque, imagínese, ¿ese man cómo va a poner a mover eso sin consultar, huevón? Yo, la verdad, no le quise, la verdad, no le quise decir nada al man, hermano, porque usted sabe que, que, huevón, uno no sabe qué intenciones pueda tener un huevón de esos también. Gracias. Gracias por ver el video.